Los cursos nuevamente es el de Derecho Sanitario, también invitamos a las gentes que tienen el conocimiento sobre Derecho Sanitario, entre ellos tenemos al licenciado Casa Madrid, es el que hizo los cambios a la Ley General de Salud y es el que también fue el iniciador de la CONAMED y claro, fue muy importante su participación porque de él conocieron de primera de la gente que hace los cambios en qué consisten y cómo van a trascender hacia el sector salud. Y también este simposio está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Secretaría de Salud. Ahora el otro curso que tenemos es el de Finanzas, esto es para actualizar al sector salud sobre su responsabilidad. Sabemos que en el año del 2013 se hicieron cambios en relación a la forma que nosotros debemos de presentar nuestros aspectos fiscales, entonces los médicos desconocen mucha parte de esto y su contabilidad luego no es lo suficientemente sana, no porque no lo quieran hacer, sino por el desconocimiento que tenemos. Entonces es una forma de orientarlos para que él y su contador puedan hacer sus declaraciones fiscales oportunamente y sepan cómo también pueden invertir sus recursos y cómo tener un equilibrio sano entre el ingreso y el egreso. Gracias. 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 Gracias.